Hoy vamos a hacer la reparación de este cielo, o Headliner, como verán está en pésimas condiciones. Está muy rasgado, está viejo, está manchado, el quemacocos también. En algún momento tuvo filtraciones y quedó así. Así me entregaron esta camioneta con muchos detalles y los he ido arreglando. Entonces, de eso va a tratar esta vez este video. Lo primero que voy a hacer es limpiar esta parte de atrás para que quede limpia, sin polvo. Porque cuando tapicemos el otro lado no me voy a poner a limpiarlo después, arriesgándonos a que se ensucie de nuevo lo que acabamos de hacer. Te invito a suscribirte a mi canal, donde encontrarás más videos sobre la gran Cherokee. Ahora voy a quitar todo lo que me pueda estorbar en el proceso. Este. Este tiene aquí unas uñitas. Para poderlo sacar hay que empujarlas. Esto ahora ya quedó más limpio. Ya podemos empezar a hacer el proceso de tapizado. Vamos a ver cómo funciona el cepillo de alambre. Vamos a ver con este cepillo qué tanto podemos avanzar. Pues con el taladro es más rápido, quita muy bien todo, pero si no tenemos cuidado podemos dañar aquí esta superficie, como me pasó en esta área de aquí y aquí. Con el cepillo pues abarcas también bastante bien, entonces podemos usar los dos métodos, pero hay que tener cuidado si es el taladro, de no penetrar demasiado. Este es un proceso de paciencia, es buena idea ir aspirando todo lo que vamos quitando para ver qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo correctamente. Es necesario limpiar todo esto para que cuando peguemos no haya impurezas y el pegamento se adhiera lo mejor posible. Pues esta es la tela que voy a utilizar, se llama duvetina. Así la pedí en la tienda donde la compré. La venden en todas las tiendas donde se dedican a vender material para tapicería. Ya viene con su esponja adherida. Y pues el ancho pues como verán excede lo que es el techo de la camioneta, o sea, está bien. Tenga un poco de cada lado. Aquí le falta un pedazo porque ya utilicé una parte para forrar el techo del, perdón, para forrar el parasol del quemacocos. Bueno, voy a doblar esto a la mitad. Ahí está. Yo voy a utilizar este pegamento. Es pegamento conocido como Rosistol 5000. Este lo venden a granela, ahí mismo donde compré la tela. Sobre el tema del pegado, siempre hay polémica. Algunos aplican aquí, dejan secar y aplican acá y dejan secar. Y pues lo típico del pegamento de contacto, ¿no? Pues ese proceso funciona muy bien cuando está sellado. Por ejemplo, el cuero pues no es absorbente. Entonces funciona muy bien con dos superficies de ese tipo. Pero la esponja pues sí absorbe un poco el pegamento. Entonces yo voy a pegarlo solamente aplicando de este lado y no voy a dejar que se seque al tacto. Entonces voy a aplicar y así con el resistol bien repartido y estando aún húmedo, voy a ir poniendo el material. No debe quedar demasiado mojado y tampoco podemos hacer demasiado presión. Porque si marcamos los dedos, sobre todo, tocándolo así, se marcan en el material. Entonces voy a ir colocándolo y lo voy a ir doblando. Voy a empezar solamente pegando en la parte más plana, de aquí para allá, pero solo en estas áreas. Y al final voy a hacer las orillas que necesitan irse moldeando. Esto no intenta ser un tutorial de tapicería, ya que no soy experto ni me dedico a eso. Simplemente quiero compartir con ustedes mi experiencia para lograr todas estas mejoras. Y si gustan, pues eventualmente que lo apliquen a su vehículo. Hay que ir repartiendo bien el pegamento. Y vamos pegando con toda la palma. No con las puntas de los dedos, sino con toda la palma. Presionando suavemente, pero firme. Hay que tener mucho cuidado de no dejar ningún hueco. Bien parejito. Si queda demasiado pegamento, se puede transminar por la tela. Entonces es muy importante esparcir bien el pegamento, que quede una capa delgada, pero húmeda. Quizás se pregunten si esto va a pegar bien. Yo también me lo preguntaba. Antes de forrar esta parte, hice el parasol del quemacocos y me quedó mal. Entonces tuve que rehacerlo. Y para rehacerlo tuve que despegar todo. Y me costó mucho trabajo despegarlo. Eso quiere decir que sí, va a pegar muy bien de esta manera. De hecho, tuve que lijarlo de nuevo todo para quitar el pegamento nuevo. Una de las ventajas de usar el pegamento así húmedo es que podemos despegar y pegar, despegar y pegar. Las veces que sea necesario. Para quitar todas las arrugas, como en esta parte de aquí. Tuve que pegar y despegar hasta lograr el efecto deseado. Lo bueno de hacer esto uno mismo es que siempre se aprende algo nuevo y además te deja una gran satisfacción. Esta sección es la más complicada ya que está muy alta. Y bueno, pues había que estar pegando y despegando para darle forma. A la orilla que va hacia el frente, aquí sí le voy a dar la vuelta. No venía así, pero yo le voy a dar la vuelta porque a mi parecer esta parte queda muy expuesta hacia el sol. Entonces, como no tiene molduras, como que es un punto vulnerable. Todas las demás orillas las estoy dejando al ras como venían de fábrica. En general podemos decir que esto es ir ajustando todo. Si algo se necesita estirar, pues lo despegamos y lo estiramos hasta que quede como queremos. También voy a desarmar este para limpiarlo bien. Me parece que la pantalla está un poco sucia. No la pantalla en sí, sino el plástico este por dentro. Entonces, y una vez limpiar bien todo. Por si se preguntaban cómo sacar los focos, pues bueno, solamente están a presión. Una vez que sacamos esto hasta podemos cambiarlos. Y bueno, voy a aprovechar desarmar todo para que quede bien limpio. Todo tiene seguros, solamente hay que presionarlos para ir sacando todo. Algunas cosas están atornilladas, pero pues es sencillo. Esta pieza de presión. Esto se lo quería quitar porque aquí hay polvo y sí se nota del otro lado. Y bueno, esta pantalla también tiene algunas cosas. Patas de araña, polvo. Esto nada más lo vamos a limpiar con un trapito. Así quedó. Está limpio. El switch también podemos limpiarlo de una vez. Pues ya lo lavé. Se nota luego, luego la diferencia. Estamos haciendo el servicio completo, así que hay que limpiar absolutamente todas las piezas para que nos quede muy bien. Para colocar esto es bueno que nos ayuden porque se puede doblar. Aquí no aparece en cámara, pero alguien estaba ayudándome a meter esto. Ahora voy a pegar estas piezas con silicón. Ahora voy a pegar estas piezas con silicón. En mi video donde desmonto el techo se ve cómo se caen estas piezas. Estas son unos separadores que lleva atrás del panel. Y pues bueno, vamos a pegarlas en su lugar de nuevo. Y ahora vamos con los accesorios. Reinstalar el panel del techo es un proceso laborioso, de paciencia. No son tantas piezas, pero hay que tener cuidado en su colocación. En mi canal puedes encontrar un video donde se ve claramente cómo quité todo esto. Y nos puede servir de referencia para el armado del techo. Aquí no detallaré más porque si no el video sería muy largo. Y bueno, ahora vamos con las viseras, que también tienen sus detalles. Primero necesitamos quitar esta parte. Primero extendemos esta pieza para poder accesar por la parte de atrás. Y vamos a meter un desarmador. Con el desarmador vamos a palanquear de esta manera. Para liberar un tope que tiene por la parte posterior. Este es el tope que tiene. Y al palanquearlo lo liberamos de esta parte de aquí. Para quitar esta pieza necesitamos quitar estas lengüetitas que tiene aquí. Metemos un desarmador y giramos. No está pegado, solamente está enganchado. Esto tiene dos pestañitas en la parte de abajo. Solamente hay que botarlas. Levantamos. Una vez que sacamos el espejo queda expuesto lo que son los cables. Solamente hay que hacer movimientos circulares. Mientras vamos jalando. A veces están algo apretados, pero sí salen. Ahora con un gancho voy a ir sacando el tapiz original. No lo quiero romper, simplemente lo quiero sacar como está. Porque lo voy a reutilizar en un momento. Para sacar esto hay que sacar un alambre que tiene por la parte interna. Aquí podemos ver que hay dos hoyitos. Este y el del otro lado. Y bueno, esta es la parte complicada. Hay que sacarlo por ahí. Pero sí tiene su chiste. Hay que irlo desplazando con cuidado. Hay un alambrito ahí adentro y hay que irlo jalando. La cosa es que está algo apretado y hay que irlo deslizando. Y ya que salga, lo podemos jalar con unas pinzas. Sacar este alambre, la verdad es que sí tiene su chiste. Tiene mucha maña. Pero bueno, es necesario. Ahora saco lo demás del tapiz. Con el tapiz viejo voy a hacer un molde del tapiz nuevo. Así que voy a estirar esto lo mejor posible. Lo voy a repartir bien. Voy a poner unas marcas de referencia. Y voy extendiendo las orillas que están dobladas. Y voy haciendo mi molde nuevo. Vamos a recortarlo. Ahora voy a centrar bien la adubetina. Para que de todos lados tenga la misma distancia. Para que pueda doblarlo hacia adentro. Que me quede parejito. Voy a utilizar esto. Para insertar la tela. Se inserta en la línea que queda en los laterales. A presión. Así se va retacando todo el contorno. Estoy utilizando estas láminas de calibración. Porque no tienen filo. Así no se daña la tela. Hay que tener cuidado con esta parte. Es la más complicada. Si no tienen las calibradoras. Pues también lo pueden hacer con una cuña. Yo estoy usando el borde que es redondeado. Para no lastimar la tela. Y como pueden ver. Solamente hay que ir metiendo. Vamos retacando todo el contorno. Así venía originalmente. No tiene ningún tipo de pegamento. Entonces vamos a hacer lo mismo. Hay que meter bien todo en el contorno. Obviamente en ocasiones hay que estirar un poco. Y jalar. Para que nos quede tenso. Ya quedó esto. Volvemos a meter el alambre. Una vez que traspaso. Podemos poner este tubito. Y insertamos el alambre hasta el fondo. Ayudándonos con algo. Ahora voy a marcar. Donde voy a hacer el corte para esta pieza. La presento. Donde queda más o menos. Y vamos cortando con cuidado. Hay que recortar. Pero debe quedar un excedente de tela. Para que se pueda doblar hacia adentro. Y no quede al ras. No hay que cortar de más. Porque si no, no va a ajustar con los contornos. Doblamos e insertamos. Ahora basándome en el molde original. Voy a intentar hacer los mismos cortes. Algo similar. No exacto. Pero que quede parecido. Para limpiar esto estoy utilizando desengrasante de motor. Funciona muy bien para limpiar plásticos. No le va a pasar nada. No se va a decolorar. No le tengan miedo. Si después de limpiar les queda con un olor. Podemos limpiar con un trapo suave y agua y jabón. Vamos a quitar el exceso. Reconectamos los cables. Solamente van a presión. Ninguno va soldado. Y ahora sí podemos insertar esto en su lugar. Hay que tener cuidado de que la tela entre en su lugar. Que esté bien dobladita en sus contornos. Y presionamos lo que falta para que quede ensamblado. Y ahí quedó. Probamos que todo funcione bien. Así quedó esto. Quedó bastante bien. Y pues bueno. Ahora hay que reconectar. Y ensamblar. Bueno pues esto ya quedó. Como pueden ver ya está tapizado mi techo. Quedó bastante bien. Estoy bastante satisfecho con esto. No me quedó perfecto. Porque sí tuve por ahí algunos detalles. Pero estoy muy contento con el resultado. Lo hice yo todo. Entonces eso me deja una buena satisfacción. Y además me salió bastante económico. 75 pesos el metro de tela. Más el pegamento. Fue muy poco. Utilicé como 2 metros y medio más o menos. Incluidas las viseras. Y el parasol. Como dije no. Me quedó perfecto. Las viseras tuve por ahí algunos detallitos. En la primera que hice. En la segunda me quedó mejor. Pero esos detalles están en una parte que no se ven realmente. Entonces pues bueno. No hay problema. Y otra cosa. No olviden suscribirse. Porque próximamente estaré regalando el manual de taller. Para los que lo necesiten. Solamente a mis suscriptores. Ok. Entonces. Denle like y suscríbanse. Y chequen mis redes sociales próximamente. Hasta la vista. Charroqueros. Charroqueros.